A estas alturas ya todos hemos escuchado el éxito de Camila Cabello, Habana. Pero, ¿os habéis visto el videoclip? ¿No os habéis fijado que está llenísimo de referencias al cine? La primera, sin ir más lejos, es de una telenovela. Fíjate, es la de maldita lisiada. ¿Qué haces de salvo a la lisiada? Bueno, y si seguimos viendo, nos suena el final del videoclip a una película. Claramente es Casablanca, solo que se cambian los roles de género. Es ella quien decide marcharse. ¿Y esta frase? Si ya la dijo Samantha en Sexo en Nueva York... Pero si hay una clara referencia durante todo el videoclip a alguna película, es a otro clásico. A Dirty Dancing. Pero no a Dirty Dancing el que todos conocemos, sino a Dirty Dancing 2, que se desarrolló en Cuba. Si este fotograma es igual. Lo que nos queda claro, después de haber visto el videoclip, es que Camila Cabello es un amante del cine. A ver si se anima alguna vez a dirigir algo. Music inspires life.